Música Esto es El Grupo Adicción Musical Música Música Rallando el sol Rallando por ti Esta pena me duele Me quema sin tu amor Música No me has llamado Estoy desesperado Música Son muchas lunas Las que te he llorado Música Rallando el sol Música Desesperación Música Es más fácil Llegar al sol Que a tu corazón Música Me muero por ti Música Viviendo sin ti Música Y no aguanto Me duele tanto Me duele tanto Estar así Música Rallando el sol Música Música Esta es tu cubia Música Se va Para la pequeña Yolcio Música Música Rallando el sol Música 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 Desesperación Música Es más fácil Llegar al sol Música Que a tu corazón Música Me muero por ti Música Viviendo sin ti Música Y no aguanto Me duele tanto Estar así Música Rallando el sol Música Música Esto se escucha Música 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 Música